Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu picación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como posey